Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, una noche dependiendo del momento que está viendo el presente video, me encuentro ahora en el distrito de Comas, en el cruce con la avenida Universitaria y avenida San Felipe. Vamos a ingresar al vía Universitaria donde estamos apreciando los avances de la ampliación del Metropolitano en esta zona de Lima Norte. Vamos ahora en dirección hacia la estación de la Aranjal. Se espera que esté inaugurado para el mes de julio, pero viendo los avances puede ser que demore un poco más, el tiempo lo dirá, algunos dicen para el mes de septiembre. Esperaremos ya el día en que la Municipalidad de Lima Metropolitana ya nos aviste en cuanto estará ya en puesta de funcionamiento los 10 kilómetros que se están construyendo desde el distrito de Independencia, en la estación de Aranjal, llegando hasta el distrito de Carabahillo, en la última estación, la estación Chimpu Ocjo, ubicada en la intersección del cruce de la avenida Universitaria con la avenida Chimpu Ocjo, en el distrito ya de Carabahillo. ¡Ah! ¡Ahí es! 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 Se aprecian los avances con respecto a las áreas verdes en la verma central, ya la colocación de las rejas y la construcción de los carriles ya están ya culminados por esta zona. Están colocando lo que es la tierra y posiblemente todos los especímenes vegetales, tanto los árboles como las plantas que dan un tapiz color morado. ¡Ahí es! 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 Estamos en la vía universitaria cuadra 98 por la zona de urbanización La Alborada. ¡Ahí es! 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 El bus ya se está llenando Pero nosotros seguimos viendo las obras de avance de esta ampliación Estamos en la avenida Universitaria, cuadra 94 En el distrito de Comas La vía Universitaria al norte, dice cuadra 94 Puede variar por distrito, ¿no? La gente dice la vía Universitaria 9350 Llegamos al cruce con la avenida Los Incas En este cruce, al frente, en lo que es la zona del Parque Sinchirroca Está el patio taller, o el patio donde van a estar todos los buses del Metropolitano Y interiormente se está avanzando en las obras de infraestructura física Y todo lo demás relacionado a lo que respecta a la obra De tal manera que pueda brindar el servicio Van a salir los buses, o bueno, va a ser como el depósito El patio donde van a llegar todos los buses Y va a continuar su recorrido En dirección hacia la avenida Chimpu Hojo Chimpu Hojo Están trabajando ahí en infraestructura Gran cantidad de obreros trabajando En la verma central Por acá han liberado parte ya de la lona A ver ¿Reconocen qué tipo de plantas? ¿Reconocen qué tipo de plantas? ¿Reconocen qué tipo de árboles? ¿Reconocen qué tipo de plantas? 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 ¡Suscríbete! 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 Ese es un Molle, es el Molle corteño Habíamos identificado uno de los especímenes Este sitio no desconozco.